El Sporting Club Requena está reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada. Precisamente esta semana ha hecho público el fichaje de dos nuevos jugadores. Por un lado el de Álvaro Manuel Ventura, de 22 años, un jugador formado en las escuelas deportivas del Torre Levante y del Levante. Ha disputado dos temporadas en el grupo 1 de regional preferente con el Alboisek y la pasada temporada se encontraba en el discóbulo La Torre. Otro jugador que acaba de aterrizar es Daniel López-Vilar, también de 22 años y que se desenvuelve las posiciones de medio centro y media punta. Se formó en las categorías inferiores de Alboraya y del Picaña. Consiguió un ascenso a tercera división con el Recambios Colón en la temporada 2018-2019, tras proclamarse campeones del grupo segundo de regional preferente. En la pasada campaña militó en el Recambios Colón de tercera división, aunque posteriormente jugó en el Soneja, del grupo 1 de regional preferente. De esta manera, el técnico alvinegro, José Luis Rodríguez, cuenta ya con 17 efectivos.